Uy uy, nos llegó nuestro pedidazo Mira, 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 mira Uy, orcito Uy, no, pruébalo hermano Está bueno, 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 bueno Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en las aventuras de John, nuevamente nos encontramos con el episodio de John el Glotón Y no me encuentro solo otra vez conmigo Este es otro video, este es otro día Solo que este polo 3 tengo Y en este yo tengo uno, pero lo uso todos los días Ya, ya, no me hagan roche Cuéntale a la gente, ¿dónde estamos? Listo, nos encontramos en Puerta de Pro, Los Olivos Los Olivos, ¿qué vamos a hacer acá, Yosito? Vamos a comer, según los suscriptores, la mejor champañita del condo norte La mejor champañita, hay que probarlo, a ver Empezamos de una vez, Yosito Empezamos de una vez Vamos Bien mis amigos, ya tenemos la carta Miren ustedes, champañita con tallarines, 8 soles Viene champañita, tallarines, cancha y mote Segunda opción, combinado Viene a 10 solcitos Todo lo anterior, más papa a la guancaína Y chicharrón de pota Y después tienen la opción de papa rellena, 6 soles Papa rellena con ceviche, 12 soles Este platito de acá, papa rellena con ceviche Me llama la atención, ¿eh? Causa acevichada, 15 soles Y cevichito, a 12 soles Adicional, tienes todo lo de acá Y si vas a llevar, un solcito más Por el táter ¿Qué te vas a pedir? Cange, quiero yo ¿Cange? No, canje no hay Vamos a tener otro pedido, Yoncito Estamos esperando Estamos haciendo la colita porque, como verán Está repleto la casa Porque es una casa, es un emprendimiento de hace poco Y está repleto Así que, hay que esperar Esperar, esperar Y bien, mis amigos Ya nos encontramos dentro del Guarique de la Patada No encontramos mesa, pero sí encontramos una barrita, Yoncito Una barrita pequeña Interesante Lo que me da gusto es que es un emprendimiento que se siente ahogar a casa, ¿no? Se siente como en casa El Guarique de la Patada Aquí, en Los Olivos, en Puerta de Promo ¿Así se conoce, Puerta de Promo? Así se conoce, como Puerta de Promo Ya, ya, vengan, vengan y preguntan Puerta de Promo Esto sí O ponen la obligación Sí, en Google lo pueden encontrar Vienen, ponen Guarique de la Patada Y ahí le sale En Google Vamos a esperar porque ya nos hemos hecho nuestro pedido Sí, nos hemos pedido dos combinados Porque ya hemos llegado un poco tarde No hemos encontrado ya Todo se acabó Hasta la chicha se acabó ¿Cuánto te cuesta el combinado? 10 solcitos 10 soles, yo creo que el precio está bien ¿Y qué es lo que te viene en el combinado? Te viene champainita Tallarines Tallarines Ceviche Capalahuacaína Cancha Mote Y chicharrón Chicharrón de pata De pota Ah, ya, la vista Ve, la vista Miren ustedes, miren la pared Está repleto El local es pequeño Pero está repleto Repleto, sí Repleto Hemos tenido que esperar un promedio de 15, 20 minutos Sí, porque había cola y ya pues como todas las personas hicimos nuestra cola también Acá no tenemos corona, señores Aquí venimos con nuestra cola y pues Así es Tengo que esperar A que nos traigan el platito Uy, uy Nos llegó nuestro pedidazo Mira, 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 mira Uy, orcito Se ve un buenazo 10 lujitas bien taipa Bien taipa, 10 lujitas, ¿ah? Miren ustedes, ya nos ha llegado Nuestro plato de combinado A mí también 10 solcitos Una fuente personal Miren ustedes Vienen sus tallorines con su huancaina Su cevichito Y lo más importante A lo que yo he venido a probar La rica, rica champanita Su mofe Con su papita Y el sabor riquísimo Uy, no Pruébalo, hermano Está bueno Bueno, bueno, bueno Esto es fácil Un almuerzo, Johan Esto es un almuerzo Nosotros lo estamos con filo Cuando vengan acá El plato que yo les recomiendo Es el combinado De frente, el combinado Si vienes temprano No tarde como nosotros Hemos venido Tienes una opción De papa rellena Con ceviche Tienes causa cevichada Y tienes ceviche solo Y tienes también Champanita sola Pero Nosotros hemos elegido el combinado ¿Por qué? Hemos llegado tarde Y nos dijo que ya se acabó Se acaba temprano Se acaba rapidito Uy, está muy Está rico Sabor de casa Sabor de casa El pezito, el pezarrón El ceviche también está suave El pescado, todo Con sus canchitas de rana Su mostecito Hay una cosa Que yo siempre busco En Champanita El sabor no sea Con tantas especies Que sea casi natural Y esto Está En su punto En su punto Mejor dicho No tanto condimento Aguadito No tanto condimento Claro que sí Algún de los mozos Nos acaba de traer Aguadito Justo Me le dio la mente Yo estaba a punto De pedirle Yo también estaba a punto De pedirle Aguadito Hoy día ha sido Un día de grabación Hemos empezado Por el ritmo Ya hemos estado Callados Y ahora Nos hemos dado la vuelta Y creo que valió la pena Valió la pena Con este café No me puedo quejar Yotito No me puedo quejar Con este combinado Alguien me dijo Hasta allá Vamos a ir Mira Sí El camarógrafo Después Diego Mira lo que te perdiste Y el ají Es un ají Casero Con queso ¿Sientes el queso Del ají o no? Un poquito Sabes que También nos recomendar O sea Nos dijeron Que por ejemplo Algo de refresco La plástica Chicha Chicha morada Pero como hemos llegado También se acabó Agüita Obligado Hemos llegado Tarde Tarde Bueno Ya la próxima Será Los amigos Yotito Yotito Son tres Cuatro Sabores Y ni uno Opaca Al otro Ninguno Ninguno El tallarín En su punto Con un buen sabor El pescado En su punto Un buen sabor El champanita También Ninguno Opaca Al otro Muy bueno En otras ocasiones Diría Es el hambre Pero no En esta ocasión Gracias mis amigos Lo he dejado Pero limpio Limpio Yo también Ya estoy terminando Y he pedido Uno para llevar Yo come como niña Así de Un poquito Un poquito Yo disfruto La comida Favoreo Eso me gusta No Está riquísimo Riquísimo Recomendable Al cien por ciento Cien por ciento Recomendable No hay pierde Después lo digan Que no Si Todos esos haters Que después dicen No Que no pasa nada Ven acá Mi amigo Ven acá Al guarique De la patada Y vas a disfrutar De la champanita Una Creo que es La mejor champanita Que he probado La mejor champanita Yo también Un champanita Caseo Simple Sencillo Sin tantos ingredientes Sin tantos Condimentos Corrección Y bien mis amigos Ya nos encontramos Con una de las personas Que nos atendió Super bien Recomendado ¿Me puedes decir Que día Cual es la auditoría Abrimos a partir De martes A domingos De nueve y media Hasta las cuatro Nos quedamos más Pero a veces Si se acaba antes Ya lo cerramos ahí Mis seguidores Pues me ha recomendado Este guarique Diez de diez Gracias Muchas Diez de diez Muy bueno Así que mis amigos Ya saben De martes a domingo De nueve y media Hasta las cuatro Si se acaba antes Así que vengan más temprano Porque nosotros Hemos llegado algo tarde Y hemos encontrado El combinado Porque quería que Pueba la causa Tenemos la causa Cevichada Tenemos la papa rellena Con ceviche Y la papa rellena sola Así es Da motivo para regresar ¿No? Todo se paga Yoncito Como tiene que ser Mi hermano Bien Yoncito Mira 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 No escatima La ración Ah Mira Lo que pone Uy Que rico Mire Ustedes compramos Para llevar Un sol más Por el tafer Claro está Un sol más También hay de libre En pedidos ya Buscan El guarique De la patada Y ahí encuentran Pedidos ya Ya saben Y bien mis amigos Terminamos Yoncito Barriga llena Corazón contento Hermano La verdad que Recomendadísimo Este lugar Es como que El tradicional Combinado No Ya no hay palabras Ya no hay palabras Estamos satisfechos Totales Muy buen point Gracias por recomendarnos Un buen lugar Un buen lugar Y el combinado A 10 luguitas Vengan rápido Porque quizás sube más No sé Y sobre todo Que te sientes en tu casa Te sientes como en casa Sí Un buen ambiente Un buen lugar Ahí está mi cuñado Extendiendo No mentira Tus redes sociales Arroba el chusquisiento En todas las redes sociales Ahí estamos Pero lo más importante Mi amigo Es que te suscribas Y dejen su like Es gratis Coméntalo Comparte Difunde Ayuda a crecer Esta comunidad Ahí estamos Así que Muchas gracias Y hasta el próximo domingo Chau 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 Ah mis redes sociales Las aventuras de Dios Uy Se llevó en la cámara Tus redes sociales Las aventuras de Dios Mis amigos A mí está ese gristito Ay tío Chau chau Nos vemos Chau 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 Las aventuras de Dios No te van a faltar Gracias por ver el video